Es muy complejo para los intendentes esta cuestión de, por un lado, un marco normativo, que es un DNU, que la provincia adhiere con variantes, una lista de actividades que Jefatura de Gabinete de Ministros autoriza por fases, y después lo que el intendente tiene que hacer en el territorio, donde a una norma, para que sea norma, debe ser cumplida, pero también controlada. Y para poder controlar esa rigurosidad en las normas que se proponen, hay que tener fuerza policial que esté en capacidad de poder hacer cumplir. Y esto fue el motivo de la reunión anterior que tuvimos con Carlos Bianco y con Teresa García, plantearle esto, que la fase 2 del interior no es la fase 2 del conurbano por la falta de movilidad. Entonces, ¿qué cosas se podían considerar como alternativas? Bueno, no tuvimos mucho eco en ese momento, porque el argumento fue, si ponemos variantes en el interior, los intendentes del conurbano nos van a decir, si a ellos se lo dieron, nosotros queremos. Fíjate lo paradójico, que a la semana siguiente pasó esto con la presencialidad, le dieron la presencialidad al conurbano y no al interior. Entonces, me dijeron una cosa y después pasó otra. Por eso que me parece que hay que prestar mucha atención que el interior no es lo mismo que el conurbano. Lo que pasa es que la provincia siempre tiene una mirada mucho más profunda en el conurbano, porque es la que la rodea, porque es donde mayor cantidad de gente vive. Pero en el interior hay otra idiosincrasia y creo que se pueden hacer algunas cosas que no van a cambiar sustancialmente, como te dije hace un rato, el problema no es el lugar necesariamente, sino las actitudes. O sea, tener abierto hasta las 8 de la noche y tener abierto hasta las 10 de la noche no va a cambiar para mí demasiado. Y esta es la dificultad que nosotros tenemos cuando gestionamos el territorio. Fíjate que acá cerca hay intendentes que han dicho, y lo han dicho públicamente, y entonces esto empieza a generar también un problema regional, porque uno dice una cosa, el de al lado dice otra, y entonces viene una cámara de comercio, viene la otra, el otro dice, si allá le dieron yo quiero. Y entonces hay vasos comunicantes permanentes que hacen que esto tengamos que tener decisiones desde parte de provincia, insisto, en un marco normativo que es rígido, porque es un DNU que teóricamente tenemos que cumplir todos.